Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste un juego que fue realmente desafiante? Que sudaste cada minuto, y finalmente superaste la adversidad, y sentiste que lograste algo monumental. La verdad, suena un poco masoquista, pero esto describe mi experiencia con Dark Souls. Cualquier persona que haya jugado un poco del juego te mencionará que no perdona, es difícil, y que tienes que esforzarte para entenderlo. Ahí es donde está la magia de Dark Souls. Cuando te toca pelear con un boss que te tomaba una hora matar, que te mató casi 15 veces, sentiste que querías romper el control, pero cada vez que atravesabas la neblina, aprendías sus movidas. No hay sentimiento que se compara cuando lo vences. Y no mucho después, el boss es un enemigo normal, y hay como 10 de ellos por ahí, todos te quieren muerto, y no esperan para atacarte. Y aunque no sean fáciles todavía, ya aprendes el truco, y vas despachando uno por uno. Se siente bien. Mejoraste. Dark Souls es un juego que te enseña por las malas. Tienes que aprender con las caídas y los fracasos. Dark Souls no te da nada, ni dirección, ni caminos fáciles, ni historia. Si quieres una historia, tienes que buscarla. Leer descripciones de artefactos, y hablar con los pocos personajes del juego para que hagas tu propia interpretación. Incluso, hay canales de YouTube dedicados solo a eso. Y ese es el punto del juego. Definitivamente, Dark Souls no es para todos. Es diferente, y a veces un poco desalentador. Por eso estoy aquí. Voy a mostrarles las razones por qué deberías jugar Dark Souls, y al mismo tiempo te voy a dar un par de tips, que me dieron a mí cuando empecé, que fueron épicos. Esto es Dark Souls. Dark Souls no es para todos. Gracias por ver el video.